hola a todos hola a todos están viendo a net arte y scrap y este es el nuevo vídeo para el grupo de zona scrapera y vas a encontrar en la cajita de información abajo de este vídeo los links del grupo de facebook y también estamos en instagram así que corre búscanos por allí entra a los grupos participa con nosotros de los hermosos proyectos que estamos haciendo y ya pues estamos ya con los preparativos de la navidad también vas a encontrar los links en la cajita de información de los vídeos que van a salir en el día de hoy y pues hoy vamos a hacer un shadow box que es lo mismo que un marco con profundidad donde podemos colocar diferentes elementos para decorar que sean tridimensionales y pues en este caso yo voy a usar algo que ya adelanté que fue esta casita que si no has visto el vídeo de cómo hice esta hermosa casita te lo voy a dejar aquí para que puedas ver el vídeo de cómo hice esta linda casita con cartón y también usé algunos otros elementos así que no te lo pierdas que está súper chévere hacer esta casita y esta casita pues va a ser parte de la decoración de mi shadow box y ya yo tengo por aquí otra parte adelantada porque es una caja que conseguí hace mucho tiempo creo que lo que venía aquí era un reloj porque como puedes ver tiene muchos relojes entonces guardé esta caja yo creo que hace como un año y la tenía en el closet y buscando ahora no recuerdo qué cosa era lo que estaba buscando en el closet me encontré con esta caja y como tenía pendiente hacer este vídeo dije wow me vino una lucecita que me dijo esta es la caja perfecta para el shadow box y pues con ella vamos a hacer este shadow box bueno como ves tiene estos relojitos que pues en este caso como va a ser de navidad pues no me no me dan estos relojitos así que no sé todavía si la voy a pintar o cubrirla con papel así que vamos a ver qué pienso para hacer esto entonces también tengo por aquí unas piezas que corte con la máquina cricot explore que estás viendo en pantalla como fue este proceso más o menos algunas piezas que estaba cortando estos arbolitos corte bastantes pero no sé cuántos voy a usar y estos dos ciervos algunas de las piezas las voy a colocar así una sobre otra para darle un poquito de fuerza y que nos quede una pieza más consistente también tengo estas otras partes que van a ir aquí arribita y como te dije la voy a poner doble así que corta he cortado dos de cada una por acá hay más y tengo esta coronita que está así la corte triple y esta reja que no sé si la voy a usar pero aquí está también corte dos de cada una así que vamos a comenzar a preparar nuestro shadow box bueno vamos a comenzar a pintar la caja y primeramente le voy a dar dos capas de gesso blanco a los bordes interiores y a los bordes exteriores y esto me va a ayudar a cubrir estos relojes que no quiero que se vean luego bueno lo voy a dejar secar entre capa y capa aunque también me ayude con la pistola de calor para avanzar en este proceso ya aquí ves cómo quedó con la primera capa le estoy dando la segunda capa de gesso y ya después entonces le voy a dar color voy a utilizar una pintura acrílica verde que también le tuve que dar dos capas de color aquí ya ves cómo quedó con las dos capas del gesso blanco y vamos con el color verde la pintura acrílica que te dije y puedes notar que queda bastante claro así que por eso le tuve que dar dos capas de color ya aquí he terminado de pintar y ya está seco pero ahora le voy a dar otro detalle colocando esta pintura dorada que es una pintura en relieve con este stencil de puntitos y esta pintura yo la conseguí en la tienda capri aquí en puerto rico es súper buena me encanta me arrepentí de no haber comprado más porque ya esta vez que se me está acabando así que la próxima vez que vaya si la tienen voy a comprar dos frascos por lo menos bueno porque es bastante económica un dólares solamente es lo que cuesta bueno aquí voy a usar esta cartulina blanca para hacer unas montañas aquí marqué así con un lápiz más o menos a ojo y aquí va a ser otra pero luego me di cuenta que con esta misma forma que me quedo aquí si la viro al revés o al otro lado pues me queda una forma diferente a la que ya había cortado aquí le corte un poquito más para hacerla un poquito más bajita y ya tengo mis dos montañas ahora aquí vamos a pegar las partes verdes el reno y las rejitas que te había dicho que había cortado dos piezas de cada una así que las voy a juntar una sobre otra luego voy a seguir con el gesso blanco y le voy a dar unos detallitos aquí a la parte de los árboles la parte verde y estoy usando una esponjita de maquillaje que le tuve que cortar un poquito porque estaba dura entonces ahí le paso por los bordes y también por encimita con el con el gesso así pero bien ligeramente para que parezca nieve y así pues seguimos dándoles detalles a estas piezas aquí puedes ver cómo quedan muy bonitas para que veas la diferencia te muestro una sin el gesso bueno ahora en las montañitas voy a utilizar estos dos tonos de Distress Oxide para separar el blanco del fondo que voy a tener y para que parezca nieve la nieve a veces tiene así como unos tonos azulados así que voy a utilizar este color de un azul claro y este otro color que se llama Stormy Sky con los entintadores voy pasando el color entonces también he tomado una cartulina más grande en color blanco para hacer el fondo y hacer un cielo con este otro stencil que parece nubes y con los mismos tonos de Distress Oxide le voy a ir pasando con los entintadores y te animo para que puedas hacer tu propio shadow box y participes con nosotros de nuestro grupo de zona scrapera ya sabes que vas a encontrar el link en la cajita de información y puedes utilizar alguna caja de cartón o la puedes hacer quizás tú misma una caja de madera algo que tenga profundidad y te permita colocar diferentes elementos que queden de manera tridimensional o a diferentes niveles bueno ya aquí vamos terminando el fondo del cielo ya por aquí te muestro como quedó la caja ya completamente pintada por los bordes y ya seca ahora vamos a ir al interior de la caja vamos a ir pegando la cartulina blanca donde hice las nubes y estoy utilizando Taki Glue aquí lo vamos colocando y vamos a ir colocando los diferentes elementos las montañas de nieve esa más grande la voy a pegar directamente del fondo pero la más pequeña le vamos a dar otro nivel así que le voy a añadir cartón al igual que alguna de las otras piezas de los árboles el venadito para darle un poco de dimensión y vamos a utilizar como te dije cartón para colocarla en diferentes niveles luego de hacer esto pensé que podía darle otro detalle a las montañas ya como había pegado la primera pues no le pude hacer a esa pero a esta más pequeña le he colocado esta pintura que es como un brillo que se llama perfect pearl mist y queda como un brillo azulado ok aquí te muestro como quedaron los arbolitos que a alguno de ellos le he colocado cartón a algunos le puse doble cartón y a otros le puse un solo cartón ok aquí he cortado estas tiras de cartulina blanca que las he pegado dobles y las estoy haciendo aquí unas marquitas con la tablita de marcar para hacer como si fueran unas cajitas y con estas cajitas me voy a ayudar para darle otra dimensión más alta a estos arbolitos que van a quedar como si fueran más afuera de los otros que pegamos con cartón así que aquí nos van a quedar en otra dimensión y voy a hacer otra cajita más bajita o más pequeña para uno de los árboles más pequeñitos y para el reno voy a hacer otra más pequeña todavía aquí decidí colocar una cartulina blanca en la parte de abajo para que de la continuidad de la nieve en lo que es la base de la caja y entonces pasamos a pegar los otros arbolitos que te contaba aquí este va a quedar detrás del árbol más grande y el reno va a quedar detrás del árbol más pequeño ahí puedes ver los diferentes niveles y aquí tuve que moverlos un poquito porque como que no entraban chocaba con la casita el reno así que tuve que moverlos un poquito más al lado y pues ya seguimos con los últimos detalles chocaba con la casita el reno así que tuve que moverlos un poquito más pequeño ok ya por aquí te muestro terminado mi shadow box y ahí puedes ver cómo queda en diferentes dimensiones pues he colocado los arbolitos la montaña esta que está aquí y el ciervo en diferentes alturas inclusive estos de aquí viste como le hice para que quede así este le puse doble cartón y esto lo puse con un solo cartón y aquí las cajitas que le hicimos para colocar estos un poco más altos y pues en esta parte aproveché la misma caja para pegar la rejita le añadí aquí unos brillitos, unos lacitos con twine la coronita la coloqué por aquí luego de pensarlo y pensarlo le añadí otro lacito con twine aquí le puse unos brillitos en las puertas me quedan así por aquí también añadí otro pedazo de la reja y acá al final pues decidí colocarle esta palabrita que la corté con la máquina Cricut corté creo que fueron tres veces en cartulina roja en feliz navidad los pegué uno sobre el otro para que quede así como si fuera un chipboard y luego le pasé por encima nubo transparente que todavía se ve blanco por algunos lados porque está húmedo todavía y pues ahí puedes ver cómo queda así brillante y creo que ahí se ve, sí queda súper bonito y bueno, hay brillo por ahí porque se está saliendo el brillo de la casita así que por ahí hay brillo y pues ahí ves cómo quedó súper bonita por la parte de atrás le pegué un papel de craft porque acá atrás también tenía los relojitos aunque esto pues si lo quieres colgar de la pared le puedes poner una cinta o hacerle algo aquí para poderlo colgar poner un pedazo de cartón o algo también se puede colocar así sencillamente sobre una mesa sobre algún lugar que lo quieras poner contra una pared porque atrás pues va a quedar así y entonces aquí pues le pienso colocar una lucecita aquí dentro cosa que todavía no la tengo pero aquí quedó el proyecto espectacular me encanta cómo quedó y con los tonos que utilicé para la Distress Oxide el color te voy a decir cuáles fueron el color Tumble Glass y Stormy Sky y el poquito de brillo que le eché por ahí en spray y entonces los arbolitos con gesso blanco y pues hasta aquí les dejo el video de mi Shadow Box ya sabes que en la cajita de información vas a encontrar los leads del grupo de Facebook de Zona Scrapera y también los links de los videos que van a salir en el día de hoy así que no te los pierdas para que veas las ideas que nos traen los diseñadores de nuestro grupo y veas qué hermosos trabajos nos van a mostrar así que eso es todo regálame tu like suscríbete a mi canal y no olvides darle a la campanita para que puedas recibir un aviso cada vez que salga un video nuevo en mi canal así que sigan divirtiéndose y creando algo hermoso será hasta la próxima bye bye y 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